Hola a todos, después de muchos años trabajando en Entertainment Solutions, todavía hoy me sorprendo de cómo una televisión en una habitación puede resultar un punto de encuentro tan interesante entre huésped y hotel. El hotelero postea información del hotel y muestra todo tipo de contenido al huésped, todo lo que está ocurriendo en el momento, si quiere incluso, y el huésped se aprovecha de esa interactividad que le ofrece la televisión. Al principio de los tiempos, cuando empezamos a hablar de IPTV, siempre pensábamos en set-top boxes. Poco a poco, las marcas de televisión, los fabricantes de televisión, se han ido adaptando a las necesidades de mercado y han ido creando modelos de televisión que son capaces de entregar el contenido IP en los hoteles. No obstante, la aparición de otras marcas en el mercado obliga a utilizar set-top boxes todavía, porque estas marcas no están preparadas para trabajar en IP en el entorno de hospitality. En Entertainment Solutions llevamos mucho tiempo trabajando en contenidos de IPTV y hemos estado trabajando con todas las distintas marcas del mercado. En los siguientes vídeos os vamos a enseñar cómo somos capaces de entregar Zafiro en las distintas marcas de televisión y cómo se muestra el contenido de entretenimiento o cómo usamos el contenido de entretenimiento en esas diferentes marcas. Vamos a ver entonces cómo funciona. Vamos a ver ahora este escenario. Vamos a ver ahora este escenario. Como hemos comentado, hemos elegido una Samsung porque la Samsung no lleva incorporada la funcionalidad del cast en su sistema operativo. Entonces requerimos de un Chromecast detrás para que esta funcionalidad de compartición de contenido se pueda realizar. Vamos allá. Bueno, en este caso, como veis, hemos utilizado aquí un Chromecast y lo que hemos hecho es no solo usarlo para la funcionalidad de castear, sino que lo usamos como set-top box. Como esta tele, no importa que sea Samsung, pudiera ser cualquier otra marca que no voy a mencionar por no hacer publicidad. Entonces, ya explicamos en otro vídeo, este Chromecast se convierte en set-top box a través de un adaptador de red que es a través del cual nos llega la señal de IP. Entonces, todos los contenidos viajarán a través del adaptador al Chromecast y se inyectarán en la televisión de tal modo que tendremos tanto el contenido de IP que el hotel nos quiere enseñar como la funcionalidad de la compartición de contenido. Vamos a vivir ahora la experiencia como si fuéramos huéspedes y qué ocurriría cuando entramos en la habitación. Entonces, de primeras, nos encontramos una pantalla con la selección de idioma. Aunque el PMS ya ha informado a Zafiro de la nacionalidad y de la lengua del huésped, el hotel le puede dar la alternativa al huésped de que cambie el idioma. Entonces, bueno, pues por defecto vamos a ratificar que lo queremos en español. Luego, nos podemos encontrar una bienvenida general, una carta del director, lo que sea, o un vídeo. En este caso, nosotros nos encontramos con una carta de bienvenida y ya directamente saltamos a lo que será la interfaz que vamos a encontrar durante toda la estancia. Ya hemos explicado en otros vídeos cómo funciona el IPTV, que queremos hacer aquí especial atención en ciertas funcionalidades porque a lo largo de los tiempos, pues las funcionalidades del IPTV van cambiando, van virando y se van mejorando. Entonces, veamos aquí qué es lo que hemos adaptado e incorporado. Como siempre, encontramos esta bienvenida. En canales podemos ver una lista de canales que van desde los canales corporativos, que pueden ser uno o veintiuno o ciento veintiuno. Encontramos canales en grupos. Los podemos bien ver así o podemos encontrar una lista de canales sin clasificar. Y aquí arriba, como huésped, podemos encontrar nuestra lista de canales que vamos a seleccionar y los canales de nuestro idioma y de nuestro país. En este caso, como yo, Belinda, soy española y hablo español, solo tendremos canales en español. Si yo fuera de otro país, tendríamos canales de mi idioma y canales del país de donde viniera. ¿Ok? Nos movemos, seguimos en la interfaz. ¿Qué más podemos ver de la interfaz? Si nos vamos, por ejemplo, vamos a estancia y vamos a evaluar, en la estancia del huésped tenemos ciertas distintas funcionalidades para nosotros como huéspedes. A lo largo de nuestra estadía podemos encontrar la factura de todo lo que hemos ido consumiendo. Nos encontramos, pues por ejemplo, la posibilidad de insertar un control parental para que nuestros hijos no compren o no puedan utilizar nada en la televisión que implique un cargo. Bien, nos vamos hacia atrás, podemos programar alarma, sea a través de un VIP o sea a través de un canal de televisión, como vemos aquí y tenemos distintos tipos de alarma, podrían ser desde las básicas hasta las que te encienden la televisión cuando la televisión está apagada, por ejemplo, por la noche, por la mañana. Vemos que también podemos encontrar el acceso a distintos inputs de la televisión, no todas las televisiones, todas las marcas se comportan de la misma manera. En este caso, teníamos, como hemos dicho, una Samsung y estos son los inputs a los que podemos acceder. No vamos a acceder ahora por no hacer el vídeo tan largo. Bien, y nos vamos para atrás y veremos un poco, nos moveremos a través del menú, que como hemos dicho en muchas ocasiones, es algo muy personal, muy con la marca, entonces puede ir el menú arriba, abajo, en el centro, o donde el cliente, donde el hotel quiera. Vamos a servicios, por ejemplo, dentro de servicios, pues tenemos todo nuestro listado, nuestra galería, que encontraríamos en el directorio. Un directorio que aquí se presenta, si nos vamos aquí, aquí se presenta, pues con unas imágenes, y a través de un QR donde, si nos metemos, nos aparecerá un listado de todos los servicios que hay en el directorio. Si nos vamos a experiencias, que es lo que quería mostraros, bien, aquí trabajamos con el mismo diseño que hemos visto en directorio, pero tenemos, encontramos una funcionalidad muy interesante. Vamos a probar qué ocurre cuando escaneamos este código QR. Vamos allá, escaneamos, y accedemos a la aplicación corporativa del hotel, que sigue la misma línea, el mismo diseño que teníamos en la página de la televisión, o en la interfaz de televisión, y donde nosotros podemos interactuar con el hotel. Podemos encontrar cosas muy similares a la televisión, pero además opciones mucho más interactivas o mucho más dinámicas, porque el móvil es mucho más flexible. Y esto todo es a través de un módulo que llamamos Zafiro Mobile, que vamos a ver luego en otro vídeo, ¿ok? Bien, vamos a aparcar esto y vamos a continuar con la interfaz. Otro servicio que el hotel nos ofrece como huésped es la posibilidad de hacer pedidos en línea. Entonces, si nos vamos a este menú, veremos que hay distintas tiendas. Estas tiendas pueden pertenecer al hotel o el hotel puede decidir que puede incluir una tienda de un tercero y que le invita a, bueno, controlar la tienda desde el menú, dándole un acceso privado. Esto es un tema más del manager, pero nosotros como huéspedes vamos a ver cómo funciona esto. Si nos vamos aquí, que es el in-room service o el servicio de habitaciones, nos vamos, por ejemplo, a comidas. Vamos a ver qué podemos elegir como comida. Venga, en este caso, unos espaguetis. Entonces, nos vamos, añadimos una unidad por este precio y nos vamos al carrito porque ya lo tenemos añadido, ¿ok? Vemos que aquí nos dice finalizar el pedido, ¿ok? Procedemos y pedimos servicio de entrega a la habitación. Continuar. ¿Cuándo lo queremos? Lo antes posible, programamos una entrega. Pues programamos la entrega porque yo ahora esta mañana me voy de excursión, por ejemplo. Venga, a las dos metemos el número de habitación, que es el 3, 1, 0, 5 y finalizamos el pedido. Muy bien. ¿Cuál es el flujo de este pedido en estos momentos? Cuando realizamos esta solicitud, esto va a ir a un sistema donde se va a poder monitorizar todas las órdenes y el estado de esas órdenes. A medida que avanza el proceso de preparación de este pedido, nosotros como huéspedes seremos informados de ello. Y una vez acabado este pedido, esa información de cuánto cuesta pasará al PMS, el PMS nos retornará la información y veremos la facturita en la televisión también. Si nos vamos aquí, vamos a saltar a un punto muy importante para nosotros, porque realmente es lo que más demandan los hoteleros hoy y es una de las funcionalidades más útiles para el huésped, que es el casting. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Como hemos dicho, teníamos un Chromecast detrás de la televisión. Cuando hay un Chromecast de la generación 4, nos obliga, Netflix obliga y Apple TV obligan a tener los procesos de acceso a través de la televisión. Como esto ya lo explicamos en otro vídeo, no vamos a volver a repetir qué es lo que ocurre cuando entramos, porque es otro acceso de pareo con Netflix. Lo que sí que vamos a ver es cómo funciona el cast. Entonces, para demostraros cómo funciona de fácil y de sencillo, bien, nos conectamos al Wi-Fi, que ya lo estábamos porque lo habremos hecho en recepción, y entonces pasamos a la página de pareo. En cuanto tengamos la información de que el pareo ha sido realizado con éxito, ya podemos utilizar nuestras aplicaciones y lanzarlas a la televisión. Vamos a probar YouTube. Rapidín, vamos a acceder desde aquí. Nos conectamos al Chromecast. Como vemos, directamente da el paso a la pantalla de YouTube. Y a partir de aquí ya puedo lanzar mi contenido. En este caso, un vídeo de Celine Dion. Bien. Y como veis, podemos también controlar un poco el volumen desde aquí. Bien. Vamos al final del vídeo. Nos vamos otra vez a la estancia. Y vamos a ver cómo completamos el proceso de la estancia a través de un Checkout Express. Aquí nos indica si queremos, si estamos de acuerdo con la factura. Y si estamos de acuerdo, le damos a Checkout y hasta una nueva experiencia en este hotel o en cualquier otro hotel de la cadena. Gracias. 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 Gracias.